Vamos a escuchar justamente al técnico argentino, habló también Javier Aguirre, reacciones en la cancha del Estadio Azteca, cerramos el tema de América y le damos un toque, creo necesario, a lo que le está pasando a Rayados también y cómo llega a repechaje. Irregular, 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 el balance es que fuimos un equipo irregular, que fuimos capaces de hacer buenas cosas y capaces de hacer muy malas cosas, a veces jugamos bien, a veces regular, a veces mal, entonces metiendo todo en una bolsa y sacando una sola palabra, te diría, fuimos irregulares. Es cierto, es tal vez un momento de balance, ¿no? Cierra el semestre y cierra el año, ¿no? El 2021. Y lo hemos cerrado con una diferencia de puntos notable para un torneo de esta jerarquía, ¿no? Al semestre y al año también, una diferencia de puntos impensable, ¿no? Para un torneo tan duro y tan competitivo como el torneo mexicano. Ahora queremos ir por el torneo, por el campeonato. Bien pudo haber dicho Santiago Solari, queremos ir por el otro torneo, el que sí cuenta, el oficial, el más serio, el que se quiera, o como se quiera ver, Mario. Bueno, porque la fase regular, al final del día, es una pretemporada larga de 17 fechas que no va a decir gran cosa. Sí, América es primero de la tabla, pero ahora tiene que ir a jugar el torneo que sí importa. Y es muy difícil. Esta Liga Mexicana es tremenda. Hoy, por ejemplo, en Tijuana, vimos un partido que yo a Tijuana no lo había visto en un año, no lo había visto así. Sí, cómo remonta un marcador, la agilidad de los jugadores, la versatilidad de los jugadores, el ataque de los jugadores. Ojalá la América lo esté practicando. Yo creo que sí. Tiene esas posibilidades, tiene esos hombres, tiene esos nombres para hacerlo. Bueno, pero sí, iniciaste con una pregunta muy buena. ¿Practicó algo, algún sistema la América para la Liguilla? Yo no lo vi. Espero que tengas por ahí, porque va a tener que ir, una vez en la Liguilla, va a tener que ir por el partido. Y ahí es donde te pondrás a sufrir si no lo has practicado. Bueno, depende, porque tú has dicho que no necesariamente tendría que ir a hacer eso, que la posición en tabla le podría permitir avanzar. Sí, pero te van a meter un gol. Algún día te van a meter un gol, aunque sea de rebotito. Te van a hacer un gol. Tienes que ir. Tienes que ir a buscar el partido. Es lo que decía hace un momento. Es lo que decía hace un momento. Para ustedes los técnicos, Chelis, supongo que también armar aparatos defensivos sólidos, que te dé cierta seguridad, ciertas garantías, debe ser importante. No sé si eso es lo que, ahora que dice Mario, no sé qué haya trabajado. Yo pensaría que eso es lo que trabajó Solari, ¿no? Que esa es la lección que sacó de aquella ida en Pachuca, de decir, no puedo en 90 minutos perder lo que hice en la temporada regular. Tengo que ser mucho más sólido atrás, y eso es lo que trabajó el equipo todo el torneo. No, 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 pero por supuesto, y le salió muy bien, y es algo nuevo, o poco visto en el fútbol mexicano, la solidez defensiva que tiene la América. Y esto provoca que no pueden rebasar su línea media, y al no rebasar su línea media, su línea defensiva, que es lo peorcito que tienen, pocas veces se vio mal. Y cuando lo atacaron, sí se vio mal, porque no es una buena línea defensiva. Quizá este muchacho le dé resultados, el que practicó el día de hoy, pero los cuatro conceptos que manejó el América, que fueron la base de su éxito, fueron defensivos totalmente esos cuatro conceptos. No hay tiempo para, ya no tiene tiempo para hacer otra cosa. Y sí, el partido que lo vaya perdiendo un a cero, y que tenga que asumir la responsabilidad de avanzar y de ejercer un fútbol, ahí yo voy a ver, y voy a seguir aprendiendo. Bueno, pues ya veremos primero que se presente ese escenario, y luego ya que tomen nota quienes quieran tomar, si es que América logra enfrentarlo. Emilio Lara, por cierto, el joven debutante hoy, el pelón Lara, que puso Santiago Solari. Hay que hablar algo del Monterrey Dionisio, de este equipo de Javier Aguirre, que me parece así, y sin saber qué va a pasar en el repechaje, pues hace casi un papelón, ¿no? En el torneo Javier, de sí irregulares, yo no sé si hay algún adjetivo un poco peor para calificar a este equipo. Sí, la verdad, yo entiendo que los títulos te hacen olvidar muchas cosas, tal como pasó hace algunos días con la Liga de Campeones de CONCACAF, ¿no? Pero sí les tenemos que exigir a estos equipos algo más de fútbol. No es posible que con el talento individual que tienen, el talento colectivo, independientemente de lo mostrado por América, pero hablando de Monterrey, es muy poco, es paupérrimo, es mezquino, es miserable los que nos terminan mostrando. Y lo de Monterrey, la verdad, es lamentable. Si Monterrey no se corone la Liga de Campeones de CONCACAF, estoy seguro que hoy las críticas hacia el cuadro requiomontano serían severas, serían fuertes. No lo han hecho porque ahí tienen ese colchón, ahí tienen ese escudo, ahí tienen ese paraguas, pero sí, hay que exigirle más a equipos como Monterrey y a técnicos como Javier Aguirre. Ha sido muy crítico con América y con Solari y Chelis, pero lo de Javier es peor todavía, lo de Rayados es mucho peor que lo de América. Sí, sí es peor y mira, todos los técnicos en el mundo trabajan y trabajan muy duro. Yo no cuestiono que el señor Aguirre no haya trabajado, ha trabajado en su carrera y ha tenido logros y obviamente con equipos mucho más chicos. El gran problema aquí es que su trabajo no se asemeja a las características de los jugadores. Yo creo que ese es el problema. Trabajar, claro que trabaja y trabaja muy fuerte, pero no se asemeja, no le pegó su idea, prevalece su idea ante las características de los jugadores. No está dispuesto su nombre antes que el de los jugadores. Está primero el de Javier Aguirre y su idea férrea de cómo debe de ser el fútbol. Para mí ese es el error de Monterrey. ¿Ha sido una decepción, Mario, lo de Javier Aguirre en el torneo completo, el anterior y por lo menos la fase regular de este? A Javier le ha costado, le ha costado mucho, yo creo, salvo el Atlético de Madrid que me hizo favor de invitar, este equipo Monterrey es el mejor plantel que ha tenido en su carrera. Y hacer jugar planteles de este nivel no es fácil, porque si tienes jugadores atacantes, todos son técnicos, todos son muy buenos, tienes que armar un sistema y un conjunto para este tipo de jugadores. Y ahí es donde a Javier no le ha, hombre, la idea le ha faltado. Le mete garra, le mete injundia, le mete lucha a este equipo, pero este equipo tiene una dosis de calidad y es la que le ha faltado a Javier. Bueno, pues así las cosas con rayados. Ojo, y ojo, y ojo, y ojo, este, Ricardo, al final, al final ya vas a ver si este equipo termina siendo campeón, la gente, ahí está, pero lo que importa es eso, el título, que fue campeón, ahora qué van a decir los detractores de Monterrey o de Javier Aguirre. No, 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 está bien, pero se puede dar. Yo lo que te quiero decir es que eso ni siquiera termina eximiendo de algún tipo de responsabilidad de lo que estamos viendo de Monterrey justamente en este torneo regular o de lo que vimos.